Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Estos son buenos espacios para promocionar mi trabajo, pero además para promocionar este taller que voy a dictar los días 9, 16, 23 y 30 de mayo en el Centro Cultural Melipal, en la parte de la confitería. El grupo es de 10 participantes. Entonces, hasta ahora tenemos un cupo más o menos del 50% de inscriptos, todavía tienen tiempo de inscribirse, pueden inscribirse hasta el mismo día o pueden asistir el 9, que es cuando comienza, de 14 horas a 16 horas, pueden acercarse y inscribirse ahí mismo, o sea, no hay problema con eso. Hay cupo todavía, así que los invito a anotarse. El mecanismo es contactándome a mi teléfono, mi WhatsApp, 2945-6041-33. Y si no contactándome es por redes, me pueden encontrar como Majo Gutiérrez, en Facebook, en Instagram como vico.tita con doble A al final. El trabajo que vamos a hacer, básicamente en estas cuatro jornadas, tiene que ver con la realización de un cuaderno como este que tengo yo, con costura expuesta, ¿sí? La costura expuesta son estos hilos que hacen que se una el cuerpo, la tapa con el cuerpo del libro o del cuaderno, ¿sí? Esto es un trabajo que se va a iniciar desde cero, pero que después puede ser pensado para hacer alguna recuperación de algún libro o de algún juego de fascículos o algo. Se puede como adaptar esta costura a cualquier, no, a alguna otra estructura. En este caso es desde cero, ¿no? Vamos a cortar el cartón, a tomar medidas. Lo que tiene la encuadernación es que es muy exacta. Si se te fue dos milímetros, como yo lo explicaría, se debe de estar tal el libro. Entonces, es importante porque también tiene una función estructural esta cuestión de las medidas para que, justamente, para que no hagan fuerza o no trabajen de diferente manera los materiales cuando están en la estantería, por ejemplo, en una biblioteca o con la humedad o las diferencias de calor o frío de un ambiente. En el caso de que quieran conservar, lo que sea, en una vidriera, en algún comercio, todo eso. Entonces, es importante lo de las medidas. Yo le doy mucha bolilla a eso porque, justamente, hace que después el trabajo sea prácticamente eterno, ¿no? Con algunos cuidados especiales. El curso incluye todos los materiales y herramientas, todos los insumos. Solamente tienen que anotarse. El arancel es de seis mil pesos las cuatro clases. Y, bueno, básicamente, tampoco necesitan tener conocimientos previos si hay alguien que ya sabe un poco mejor. Pero, bueno, yo también trato de hacer un diagnóstico mínimo, una mini charla para conocernos y, después, que me cuenten un poco si tienen algo de experiencia del tema, cosa de ver cómo encaro yo el taller. Si tengo muchos asistentes que no tienen experiencia, bueno, lo pienso en el momento de otra manera y, bueno, como que lo voy proyectando de otra manera. Pero no hay problema con eso. Pueden convivir alguien que ya ha hecho encuadernación con alguien que no tiene ni idea o que es la primera vez que se acerca al mundo de la encuadernación. Sí, como te contaba fuera del micrófono, hice dos talleres durante noviembre y diciembre del año pasado en el Centro Melipal también. Tenía otra dinámica que era de intensivo una sola jornada. Y, bueno, ahora voy a probar con esta nueva forma de extender un poco el taller en cuatro jornadas, pero la carga horaria es prácticamente la misma que en una sola. Bueno, básicamente el proyecto es, si hay mucha gente interesada, proyectar otros talleres para los siguientes meses. Pero, bueno, básicamente estoy viendo cómo funciona esto tranquila en este momento y viendo cómo avanza esto. Y yo voy proyectando de acuerdo al interés. De hecho, el año pasado presenté un taller, hubo bastante convocatoria y entonces presenté el segundo taller. Y, bueno, y ahora lo que tiene, bueno, la gente del Centro Cultural Melipal es que tiene abierto el espacio para todos aquellos que tengamos buenas propuestas o propuestas para que generen capacitación, ¿no? Bueno, a mí en mi caso me organizan, vos vas con un planteo de tu taller, un proyecto, y ellos, bueno, te dicen si están las fechas que vos pensaste disponibles y si no están, ven cómo se acomoda. Así que está el espacio siempre abierto para cualquiera que quiera brindar una capacitación. Entonces, el taller va a empezar el 9 de mayo de 14 a 16 horas. Hasta el 9 de mayo pueden consultarme si quieren inscribirse previamente y si no, pueden acercarse directamente el 9 de mayo. El cupo igual es de hasta 10 personas. Incluye los materiales, incluye las herramientas y todos los insumos que usemos. Y, bueno, son cuatro jornadas, como decía al principio, el 9, 16, 23 y 30 de mayo. Y, bueno, los invito a participar, a que se entusiasmen con esta capacitación. Es un mundo el de la encodernación que tiene un comienzo y después no tiene, ya final. Y en el que también no es solo hacer un cuaderno, sino aprender un montón de cuestiones que tienen que ver con las estructuras, con cómo funcionan los materiales. El taller también busca hacer una especie de introducción a lo que es la encodernación y no solo llevarte un objeto hecho por vos mismo, sino que te lleves un conocimiento del oficio. Ese es el objetivo del taller. O sea, que vos puedas desarrollar, además de un cuaderno, después puedas también quizás generar tu propio emprendimiento a partir de esos conocimientos. Mi enfoque siempre es enseñarlo como si fuera un oficio. Y, de hecho, es un oficio. Y, entonces, que, bueno, nada, la idea es capacitar justamente porque estamos, como estuvimos haciendo un relevamiento y hay mucha gente haciendo, pero, bueno, quizás no con las herramientas, con los conocimientos básicos. Y, entonces, para ayudar y para que mejoren, se perfeccionen, ¿no?, los que ya están haciendo. Ofrezco este taller para que adquieran mayores conocimientos para la encodernación.